¡Hey! Muy buenas señores y señores de YouTube, soy AlexGamer, el novio para el canal y hoy estamos en un video tanto raro para el canal porque es algo que se me ocurrió y me gustó traerlos por el simple hecho de que son una par de preguntas que le voy a ir haciendo y ustedes van a tener que responder con verdadero y falso para ver cuánto saben de Minecraft. Si les gusta el video por favor denme un like, suscríbanse si eres nuevo, yo me llamo de AlexGamer subo contenido todos los días de Minecraft, ya sea de curiosidades o de otras cosas como estas y bueno, vamos a ello, así que ¡DENTRO DE VÍDEO! Bueno, bueno, vamos con la primera pregunta. En pantalla le está apareciendo un disco musical y detrás se está escuchando un sonido, vamos a escucharlo por un momento. ¿Esa música que se está escuchando de fondo o que se ha escuchado es el mismo disco que se muestra en pantalla? Claramente que no, es el disco roto. Muy bien. Vamos con la segunda pregunta. ¿Un slime al momento de saltar y un bloque de slime, ¿tiene el mismo efecto de sonido? Sí, tiene el mismo efecto de sonido. Vamos con la pregunta 3. ¿Este efecto de sonido proviene de un mob o de una mafia de mobs? Si has dicho que no, estás en lo correcto, porque es el sonido que produce el tótem al ser utilizado. Vamos con la pregunta 4. ¿Este sonido de fondo que van a escuchar ahora mismo ¿Es el sonido de cuando disparamos una flecha con el arco? No, claro que no. Es el sonido cuando arrojamos ya sea huevos, un ojo de end, etc. Hasta ahora, ¿cómo van? Perfecto. Vamos con la pregunta siguiente. ¿Abrir y cerrar un cofre de end tiene un sonido diferente que abrir y cerrar un cofre estándar? Sí, claro que sí. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Al momento de trepar en regraderas, se produce algún efecto de sonido? No, no se produce ningún efecto de sonido. El siguiente sonido que vamos a escuchar. Este sonido, ¿es el de abrir y cerrar una puerta? No, es una trampilla. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Los cristales rotos comparten los mismos efectos de sonido que una poción al ser arrojada sobre una superficie? Sí, claro que sí. Vamos con la anteúltima pregunta. ¿Es este el efecto de sonido que suena al astimar una llama? No, claro que no. Es de una tortuga. Vamos con la última pregunta. En el mundo supervivencia, ¿cierto? ¿Oirás este sonido en el Nether o en el End? No, claro que no. Es de este modo. Y bueno, ¿cómo les fue chicos? Espero que les haya gustado este tipo de preguntas sobre Minecraft. Si es así, denle un buen like que les seguiré trayendo sin ningún problema. Porque hay un montón de cosas todavía para traerlo sobre estos. Así que bueno, sin más alteración, nos vemos en el siguiente web y en play.